¡Mijay Mask! ¡Polillas sin cerebro! ¡Vayan! ¡Ah! ¡Hola, polillas! ¿También quieren venir? En verdad nos encantaría. Sí, prometo que seré amable con ustedes. ¡No, no, 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 no! ¡Ahora ya no tengo ayudantes! ¡No puede ser! ¡Miren! ¡Siento mucha pena por Luna! Lo siento, polillas. Ya nunca las cambiaré por nada. Se quedarán conmigo, ¿verdad? ¡Ay! Casi llegamos, mariposas. ¡Héroes en pijamas, saltan de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Greg, Amaya, miren. Si soy cuidadoso y amable. De lujo, ¿no? ¡Miren a esas tontas mariposas! ¡Oye, no hagas eso! ¿Acaso fui rudo? ¡Oigan! ¿Qué sucede? ¡Basta! ¡Tenés son las costillas! Es porque fuiste grosero con ellas, Camerón. Sé más amable. ¿Ahora qué hago? ¡Ahora tienes nuevas amigas! ¡Oh, bueno! Creo que en el fondo sí son cool. Sí me gusta. Pero cuando me apodere del mundo, podré hacer lo que yo quiera. ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Pero no hay nada mejor que ver esto! ¡Ahora sí! ¡Te tengo, Catboy! ¡Yo también te tengo! ¡Hagan algo, ninjalinos! ¡Tras ellos! ¡Reptiles roñosos! ¡Nos falta un plan! ¡Uno que podamos seguir porque eres pequeño! ¡No soy tan pequeño! ¡Y aún puedo ser su líder! ¡Atengo! ¡Ah! ¡Este es un analácter! ¡Oh! Tal vez yo deba conducir esta vez. Descuida, Catboy Volverás a ser normal, solo hay que hacer un plan ¡Yo tengo un plan! Daremos vueltas a su alrededor hasta que se mareen Luego saltaré y tomaré el reductor Apuesto a que el reductor es muy grande Y tú eres... pequeño Estaré bien, el que sea más pequeño no implica que hagamos las cosas diferentes ¡Vamos! ¿Cómo que escaparon? ¿En dónde están los héroes en pijamas? ¡Hay que marear a esos pijanos! ¿Qué? ¡A un lado! ¡Ninja mareado! ¿A quién le dices mareado, bufón zigzagueante? ¡Woohoo! ¡Sí! ¿Qué? Succionará cualquier juguete divertido Para que yo pueda jugar con ellos por la noche ¡No si te detenemos! ¿Detenerme? ¡Ja! El balón lunar no solo succiona juguetes También puede succionarlos a ustedes ¡Oh no, Gekko! ¡Pateala, Ululet! ¡Pateala! ¡Oye! ¿Por qué el balón lunar no nos succionó? Tal vez porque lo golpeamos ¡Sí! ¡Es un balón de socker enorme! ¡Miren qué hábil soy! ¡Oye! ¡Ups! Lo siento Fue un buen disparo ¡Fuerte! ¡Súper satio felino! ¡Sujétate, gatito bonito! ¡No lo harás! ¡Luna, bájame! ¿Que te baje? ¡De acuerdo! ¡Lo tengo! ¡Yo lo tengo, Gekko! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No! ¡Déjamelo a mí! ¡Lo tengo! ¡Mientras descansan! ¡Adiós! Ahora que me deshice de esos estorbos ¡Es hora de succionar el parque! ¡Hay que detener a Luna! Por suerte, soy buena taclando ¡Alto! ¡Hay que trabajar en equipo! Primero, succionaré el plato giratorio ¡Eres lenta, Luna! ¡Sí! ¡Ah! ¡Te detendré, niña aflumada! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Grejí a Maya al rescate! ¿Qué? ¿Ah? ¡Mis robots perfectos! ¿Cómo escaparon, héroes en pijamas? Es increíble lo que logra un broche ¡Los dos son fabulosos! Aún sin sus poderes ¡Gracias! De nada Tenías razón Debí dejar que me ayudaran ¡Ah! ¡Tras ellos, robot! ¡Es hora de ser héroes! ¡Y dejar que me ayuden! ¡Super velocidad! Vencer a Romeo será más divertido como superhéroes ¡A Maya se convierte en... ¡Ululet! ¡Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Héroes en pijamas! Hay que llegar a la computadora de Romeo Si la detenemos, detendremos a los robots ¡Adelante! ¿Eh? ¡Ayuda a los otros robots, robogato! ¡No! ¡Súper la gana! ¿Quiénes son los verdaderos Gecko y Ululet? Yo soy la Ululet verdadera ¡Yo soy el Gecko verdadero! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¿Y ahora qué, gatito bonito? No los puedes distinguir Tus robots pueden tener superpoderes Pero no son amigos como nosotros ¡Ululet! ¡Gecko! ¡Atrápenlos! ¡Sí! ¡Rueda de carro! ¡Espiral enroscada! ¿Ves, Romeo? Sé quiénes son mis amigos ¿Listos para hacerlo juntos? ¡Mira! ¡Deténgalos! ¡Como sea, deténgalos! ¡Ululet! ¡Toma el micrófono! ¡Ahora! ¡Ales de búho, tarbellino! ¡Ten cuidado, Luna! ¡Ah! ¡Aléjense insectos voladores! Gracias, Ululet Pero quisiera que el micrófono aún sirviera ¡Oye! Tiene un botón ¿Tal vez se apagó cuando lo solté? ¡Hola! Sí, funciona Oye, Luna ¿Quieres oír un concierto de verdad? ¡Bolillas! ¡Recupérenlo ahora! ¡Ya estoy! ¡Ululet! ¡Llegó! ¡Aquí! ¡Ululet! 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 ¡B.J.M.S. ¡B.J.M.S! ¡Azaña! ¡B.J.M.S! ¡B.J.M.S! ¡Oh! ¡Ululet! ¿Qué? ¿Bolillas? ¿También? ¡Uf! Si estos inútiles van a cantar su canción ¡Ya mismo me largo de aquí! ¡B.J.M.S! 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 ¡Ya nos vamos! ¡B.J.M.S! ¡Son los B.J.M.S! ¡Y ahora hay que devolver el micrófono! ¡Camalones cósmicos! ¡El concierto de Jaden Houston no se cancelará! ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! No pude elegir entre mis dos mejores amigos, así que les daré las entradas y yo no asistiré. Eso no, Connor. Ten, usa mi entrada. ¡No, toma la mía! ¿Quieren obsequiar sus entradas de Jaden Houston? Creí que todos querían verlo. Tal vez todos lo hagan. Tengan. Pero creí que las entradas se agotaron. Así es. Esta entrada es para quien devolviera el micrófono, pero nadie sabe quién lo hizo. Así que es para ustedes. ¡Gracias! La entrada extra terminó en las manos correctas después de todo. ¡Sí! ¿Es Luna? ¡Por todas mis plumas! Iré por Catboy y Geku. No, Bertie. Quédate aquí y come. Volveré pronto. Acabo de ver a Luna en la pantalla de mi ojo de búho. Está aquí. Ok, Bam. Espera, ¿qué es eso? Es comida para Bertie. Creo que tenía mucha hambre. ¿No deberías dársela? Lo haré, Geku. Pero hay que detener a Luna ahora. Ni siquiera te alimentó, ¿verdad? Bien, ahora haz lo que te enseñé. Mientras yo entretengo a esos bobos en pijamas. Vengan por mí, héroes de pijamas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¿Eh? ¡Oh, oh! Algo le pasa al cuartel. Lo convertí en un imán lunar gigante. Cerré las puertas magnéticamente y pronto, gracias a esa ave, atraeré todo lo de la ciudad. ¡Hasta que sea mío! ¿Qué? ¿Mi mascota Bertie hizo esto? ¡No puede ser! Así es, cerebro emplumado. Cuidas tan mal a tu mascota que tu ave puso mis cristales lunares en su cuartel. Pero ahora que tengo el poder, te la puedes quedar. Pero, ¿por qué Bertie me hizo esto? Tal vez porque... No la cuidaste como debías. Es mi culpa. De haberla entrenado, alimentado y ponerle atención, esto no había pasado. Bertie, si puedes oírme, lo lamento. Una mascota no es para diversión. Debí cuidarte mejor. Lo arreglaré. Es hora de ser héroes. Voy a entrar... ¡Oigan, miren! ¡Bernie! ¿Qué? ¡Muévete, gatito! ¡No veo! No me gustan los gatos. ¡Gatos! Pronto, antes de que Romeo repare el telodáctilo. Hay que tomarlo por sorpresa. Pero antes discúlpate por asustarme en el museo. Ya me disculpé, Ululet. Solo fue una broma. Bueno, iré a atrapar a Romeo yo sola. ¡Ululet! Salta antes de que despegue. ¿Listo? Tres, dos, uno... ¡Súper salto, pelino! ¡Ya! ¡Te tengo, Romeo! ¡Ululet! ¡Ululet! ¿Por qué hiciste eso? ¿Tú por qué lo hiciste? Dejaste que Romeo escapara. Solo escapó porque tú estabas muy molesta conmigo. Porque tú me asustaste en el museo. ¡Qué bien! Los famosos Pijimas, peleando como gatos y... ¡Búhos! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper salto, pelino! ¡Ja! ¡El increíble Gatboy se sujeta de la cola del aterrador pterodáctilo! ¡Oh! ¡Te sacudiré, gatito miedoso! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡No! ¡El control remoto, Gekko! ¡Súper agarra de lagarto! ¡Lo tengo! ¡Fuera! 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 ¡Bien hecho, Polillas! ¡Hatoy! ¡Lulet! ¡Fuera, Polillas! ¡Ascó la puerta y no cierra! ¡Bloqueé la entrada mientras la cierro! ¡Ja, ja! ¡No tan rápido, Luna! ¡Alas de bujo, Tartellino! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! Tengo su valioso cómic, Insectos. Si no quieren que les suceda nada, no traten de detenerme. ¡Oh! ¡Ya verás! ¿Ah? ¡Ah! ¿Pero quién está volando esta cosa? Yo lo hago. Eso es, Gekko. Ayuda, Ululez Catboy. Yo me encargo de Lula. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¿Te lo buscaron, Insectos en pijamas? ¡Despídanse de su precioso cómic! ¡No! ¡Súper Santo Pelino! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Pesas mucho! ¡No te aguanto! ¡Gracias, Gekko! ¡Esperada! ¡Fue suerte! ¡Pero ya dejaron una puerta abierta! ¡Gané otra vez, Insectos! ¡Ja, ja, ja! ¡Olvidaste a alguien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame salir la gato, tramposo! No hasta que asegure el cuartel y lo cierre. ¡Ahora ya puedo dejarte salir! ¡Sí! ¡No puedo creer que me haya vencido un lagarto resfriado! ¡Aunque tenga que estar adentro con super estornudos! ¡Gekko es una parte importante del equipo! ¡Vamos, Polilla! ¡No me detendrán otra vez! ¡Agua fiestas en pijamas! ¡Eres en pijamas salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Si no, tendremos problemas con el ninja nocturno! ¡Es probable, Catboy! ¡No lo sé! ¡Un ninja lino! ¡Es un ninja lino demasiado pequeño! ¡Sí! ¡Es muy pequeño! ¡Y hasta se ve lindo! ¡No es lindo! ¡Es un ninja lino! ¡Pero creo que está asustado! ¡Tranquilo! ¡No tengas miedo! ¿Qué crees que está diciendo? ¡No lo sé! ¡Tal vez necesite ayuda! ¡Si es así, hay que ayudarlo! ¡No! ¡El ninja nocturno lo envió! ¿Recuerdan lo que le hizo a mi escritorio? Parece extraviado. Tal vez se perdió en la escuela y ahora está aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Estás perdido realmente? Creo que no te entiende, Catboy. Solo trata de engañarnos. No tiene caso tratar de hablar con él. ¡Hay que sacarlo de aquí! ¡Ay, Catboy, le agradas! ¡No, vete, vete! Ven aquí. Tienes que irte ya. ¡Basta! ¡No estamos jugando! ¡No! Oigan, ¿a dónde se fue? ¿En serio? ¿Qué significa esto? Tal vez no les gusta cómo los diriges. Sí, yo sería mucho mejor líder que tú. Jugaríamos, seríamos amigos y nos divertiríamos. ¡Qué ridículo! ¿Qué? Creo que cambiaron de equipo. ¡De lujo! ¡Oh, ninjalinos traidores! Pronto volveré por mi carruaje y entonces tendrán problemas. ¡Grabes problemas! Son tan lindos. ¡Qué divertido! Bien, pero antes de divertirnos, hay que guardar esto y ponerlo a salvo. ¡Está pesado! ¡Puedo usar mi super fuerza de Gecko! ¡Espera! Será más divertido si mis ninjalinos lo hacen. Pero lo llamaré Ululetinos. ¿Qué les parece, Ululetinos? ¡Oh, Ululetinos! ¿Quieren darme un paseo? ¡Vamos, Ululetinos! ¡Ahora! ¡Ser líder es divertido! ¡Se ve divertido! Pero eso no resuelve el problema, Ululet. ¡Oh, primero déjame disfrutar el ser líder! ¡Adelante, mis Ululetinos! ¡Ululet! ¡El ninja nocturno volverá en cualquier momento! ¡Ululetinos, al museo! ¡Ululetinos, alto! ¡Les ordeno que se detengan! ¡Ay, lo siento! No les quise gritar. ¡Vamos! El ninja nocturno volverá en cualquier momento. Hay que esconder el carruaje en un sitio seguro. ¡Detrás de esas cajas! Esperen, quiero intentar algo divertido. ¡Ululetinos, saluden así! ¡Bien! Saluden a su líder. ¡Así no! ¡Otra vez! ¡Listos y... ¡Fuera! ¿Encontraron la copa? ¡Sigan buscando! ¡La quiero! ¡Catboy, haz tu salto felino al mismo tiempo que yo vuele para levantar a Gekko! ¡Entendido! ¡Pero rápido! ¡A las tres! ¡Uno, dos! ¡Oh! ¡Espera, Catboy! ¡Ah! ¡Soy fuerte, pero no flexible! ¡Una vez más, sin apresurarte! ¡Ok! ¡Tenemos que caminar al mismo ritmo! ¡Uno, dos! 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 ¡Hasta que los deje pegados! ¡Oh, ese ninja tramposo! Tranquilos, aún podemos ganar. ¡A las tres! ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¿Qué? ¿Dijeron que había tiempo de descansar? ¡Tenías razón! ¡Vamos a ganar! ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Pero solo si nos apresuramos para llegar al final! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Oigan! ¡Catboy! ¡Casi perdemos! ¡Pero no fue así! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Lo siento, ninja! ¡Oh, todo es su culpa, ninjalinos! ¡Oh! Muy bien. Una carrera la ganó ninja y la otra los insectos en pijamas. Entonces, quien gana en la última carrera, ¡gana la copa! ¡Hay que ganar! Y ya que ustedes no pudieron encontrar la copa, todo depende de mí. ¿Qué creen? ¡Participaré en la carrera! Tienes que saltar a la tabla lunar para ayudar a Catboy. ¿Otra vez? ¡Pero no soy bueno con esa cosa! No sabes si eres bueno con ella porque te sigues bajando. Inténtalo, de verdad. Puedes hacerlo. ¡Auxilio! ¡Catboy! Tienes razón, Lulule. Al menos tengo que intentar salvarlo. ¡Es hora de ser superhéroe! ¡Supercamuflaje de Gecko! ¿A dónde se habrá ido ese lagarto lioso? ¿Qué? ¿A dónde te... ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Eso es mío! ¡Wow! ¡Sujétate, Gecko! ¡Puedes hacerlo! ¡Ah! ¡Gecko! ¡Me voy a caer! ¡Ayúdame! ¡Wow! ¡Pero si me inclino perderá el equilibrio! ¡Gracias! ¡Te pondré a salvo! ¡Te lo prometo! ¡Solo tengo que mantenerme aquí y tratar de volar esta cosa! ¡Aaah! ¡Gecko! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Esto está de lujo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Pero es difícil! ¡Debo seguir adelante! ¡Cuidado con el muro! ¡Yay! ¡Ey! ¡Reptiones doñosos! ¡Vamos muy alto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sin pánico o nos estrellaremos! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Sí! Voy a aterrizar... ...despacio. ¡Eso es! ¡Sabía que lo conseguirías! ¿Ves? ¡Solo tenías que intentarlo! ¡Sí! ¡Polillas! ¿Por qué no me sueltan insectos? ¡Ah! Ya acabó todo, Luna. ¡Sí! ¡Tenemos tu tabla lunar! ¡Ya no podrás robar más obsequios! ¡Oh! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Jamás he tenido unas fiestas! ¡De verdad! ¡Siempre estoy yo sola! ¿Qué? ¿Siempre estás sola en las fiestas? Pero... ...esto es muy triste. ¡Oye! ¿Por qué no pasas el resto de la noche con nosotros? ¿Con ustedes? ¡Sí! ¡Como si hay que devolver estos obsequios y decoraciones! ¡Ayúdanos! ¡Y luego pasaremos las fiestas juntos! ¿Qué te parece? ¡Ok! ¡Ahora el plato! ¡Bien hecho! ¡La gatita torpe! ¡Y ahora, gatito! ¡Tráeme mi nuevo control remoto Romeo Radical! ¡Por mis super bigotes! ¡Gracias, gatito! ¡En verdad me agradas mucho más así! ¡Salten! ¡Pijamas! ¡Muy gracioso! ¡Pero deberían estar saltando! ¡No rebotando! ¡Debo hacer unos ajustes finales! ¡Ololet! ¡Sube al techo y entra por la escotilla para tomar el control! ¡Y Gecko, tú salta hasta la torre y destruye el disco! ¿Por qué no lo están haciendo? ¡El que seas el líder no implica que tus ideas sean las mejores! ¡Y nos has hecho hacer todo a tu modo! ¡Pero, pero! ¡Aaah! ¡Quisiera dejar de saltar! ¡Que te controlen es horrible! ¡Esperen! ¡Yo los he estado controlando! ¡Y no he hecho caso a todas sus ideas! ¡Y ahora Romeo va a controlar a todos! ¡Descuida! ¡Pensaremos en algo! ¡Sí! ¡Ser un buen líder implica escuchar las ideas de los demás! ¡Es hora de ser héroes y escucharlos! ¡Bueno! ¡Si dejamos que Romeo siga controlándote! ¡Podrás distraerlo mientras nos encargamos de la torre y el plato! ¡Sigamos su plan! ¡Aaah! ¡Listo! ¡Ahora salten todos! ¡Ok! ¡Se acabó el juego! ¡Voy a la plaza de la ciudad donde mi señal llegará a todos! ¡Y si tratan de seguirme, les dispararé otra vez! ¡Oye, Romeo! ¡Soy el incontrolable Cat Boy! ¡Y voy a detenerte! ¡Ni lo sueñes, gatito bonito! ¿Y solo porque crees que puedes detenerme, voy a llevarte conmigo? ¡Puedes ver como me apodero del mundo! ¡Ahora salta, salta, salta! ¡Ven conmigo! ¡Galpullo al rescate! ¡Galpú! ¡Haz algo! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso! ¡Aaah! 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 ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Lo perdimos! Es muy bueno en giros y descensos y... y en todo. No puedo competir. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Al cuartel! ¿Van a estar mejor sin mí? ¡Claro que no! ¡Te necesitamos! Volando, eres la mejor, Ululet. ¡Creemos en ti! Al menos alguien cree en mí. Eres la única que puede enseñarnos a volar. Y si no lo haces, el niño nocturno tomará todos los aviones de la ciudad. Me extrañaron, insectos. Es hora de llevarme otra máquina voladora. Ok, Ululet. Vienen hacia nosotros. Quizá deberíamos... ...escondernos tras el cuartel y entonces sorprenderlos. Ah, ok. Entonces síganme. ¡Se acercan! ¡Ay, no! ¡Vuelvan! El búho deslizador roto debe estar dentro del cuartel. Mientras los bobos en pijama se marean, acabaré con su cuartel y... ¡Con el búho deslizador para siempre! ¡Campón, a la izquierda! ¡No! ¡Mira a la derecha! ¡Ahora mira! ¡Ah! ¡Alas de búho corbeñino! ¡Gekko! ¡Hay que salvar a Catboy! ¡Ahora mira! ¡Ahora mira!